Después de la derrota del otro día contra el Kazán y sobre todo el viaje de vuelta fue muy largo, ¿cómo está el equipo? Tanto físicamente como a nivel mental. El viaje de vuelta fue tan largo como el de ida, o sea que imagínate. Bueno, bien, sabemos que es el último partido antes de este parón de la Copa y de la Ventana FIBA. Y bueno, es un partido muy importante de cara a nuestras aspiraciones para entrar en playoff. Creo que nos daría una victoria en Madrid contra estudiantes, bueno, meternos de pleno en el grupo de equipos que van a pelear por estar en playoff. Creo que sería una buena forma de llegar al parón y bueno, somos conscientes de la dificultad. Creo que hace un mes, poco más de un mes que jugamos contra ellos, pero ellos han cambiado. Han sumado muchas victorias en este último mes, algunas de prestigio como contra el Madrid en casa. Es un equipo que ha cogido una línea de juego, bueno, que les va, ¿no? Una liga con un juego en ataque muy alegre, muy imprevisible, muy valiente y bueno, y con jugadores que llevan cogiendo un rol. Bueno, Shein ha cogido un rol muy importante en el equipo y junto con Gentile y Dario Borizuela, bueno, son, yo diría, los tres puntos son los que se apoya el equipo en ataque. Pero tiene por detrás jugadores que les ayudan mucho, ¿no? Bueno, Cook, Caner Medli, cuando entra Vicedo siempre ayuda, Arteaga puede tener un papel muy destacado en el equipo y un jugador como Clavel muy microondas, ¿no? Que entra ahí y les da puntos muy, muy, bueno, muchos puntos en pocos minutos. Creo que es un equipo que está jugando mucho mejor, ¿no? Y es un equipo que nos va a plantear muchísimas dificultades, pero bueno, creo que descansamos, descansamos, el viaje de vuelta fue duro, pero ayer, bueno, hicimos un entrenamiento, pero creo que el equipo va a llegar a hoy descansado y vamos a ver, vamos a ver cómo estamos mañana, ¿no? El primer partido que jugamos por las mañanas, un domingo, bueno, es una incógnita más, ¿no? Pero pese a ello creo que el equipo va a llegar bien. O sea, has estado varios jugadores, prácticamente todo el equipo, pero sobre todo será fundamental para la brisura, que aquí ya hizo un gran partido. Sí, y en casa juega con un punto más de energía, ¿no? No creo que sea solamente Darío, creo que tanto Darío como Shein, como, bueno, y como os decía, ¿no? Como el tema también de Clavel y de Marcuc y, bueno, muchos jugadores, ¿no? Pero sí que creo que Gentile ha cogido un rol incluso más importante del que tenía cuando estuvo aquí, Shein también, porque era el primer partido, y Darío, esos son los tres puntos sobre los que se apoya el ataque de ellos, ¿no? Bueno, Darío es un jugador que está entre los más anotadores de la liga, entre los más valorados, a pesar de su juventud, pero creo que sería un error central no solamente en él, ¿no? Cuando hay más jugadores en estudiantes que pueden ayudar a ganar. Has hablado de la línea del juego de estudiantes, la vuestra, o sea, la de Europa del otro día viene siendo bastante sólida. No sé hasta qué punto te da miedo el que le pueda afectar psicológicamente al equipo, porque sí que ha demostrado que cuando está sólido sabe mantenerlo, pero que cuando cae a veces le cuesta remontar. Bueno, yo creo que llevamos una línea bastante buena, ¿no?, en cuanto a solidez. No tenemos los momentos en los que no estamos brillantes, son menos malos de lo que había antes, ¿no? Al margen del partido de Kazan, que, bueno, lo que teníamos enfrente, bueno, no es lo que generalmente se tiene enfrente, ¿no? Pero aspiramos a que seamos capaces de jugar contra los equipos y que nuestros malos momentos no sean tan malos, ¿no? No es fácil, porque estamos hablando de igualar un nivel físico que es superior al nuestro, pero aspiramos a eso. Pero, bueno, yo creo que hay que tener confianza en el equipo, no estar confiados, pero hay que tener confianza en que el equipo ha manejado estos momentos complicados, incluso con bajas, de una forma bastante óptima en el último mes. Y creo que eso nos tiene que hacer ver que, bueno, que estamos preparados para ir a una cancha como la de Within Center, cuando juega allí estudiantes, y ser un equipo sólido, ¿no?, a pesar de que ellos puedan tener momentos brillantes, ser un equipo sólido. Pero, bueno, creo que el equipo nos ha demostrado que tenemos que confiar en esto y, bueno, vamos a ir allí a hacer un buen partido, seguro. La pista no es... la afición no juega, pero las estadísticas del Morabang allí no son muy buenas en cuanto a victorias, derrotas. No sé eso cómo puede afectar. Pues estupendamente, porque no habíamos ganado nunca allí al Madrid y lo hicimos. Y hacía mucho que no se ha ganado en Murcia y lo hicimos. Y las estadísticas están para romperlas. Entonces, igual que cuando jugamos junto a un equipo al que siempre ganamos, hay que tener cuidado para no romperla, pues cuando jugamos junto a equipos que siempre nos dan problemas, hay que ir allí y tomárselo como un reto. Aquí casi nunca ganamos. Pues vamos a intentar ganar esta vez, ¿no? Yo creo que las estadísticas... Cuanto más partidos seguidos pierdes, más cerca estás de ganar el siguiente. Y cuanto más seguidos ganas, más cerca estás de perder el siguiente. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Vamos a ir allí. Tenemos un buen recuerdo de esta temporada del partido que se ha hecho contra el Madrid, de estar muy acertados. Y, bueno, aunque no depende de nosotros estar acertados al 100%, ¿no? Porque muchas veces todo depende de muchas más cosas. Sí que hacer un buen partido sí que depende de nosotros. Y eso es a lo que vamos, para poder competir. Y si lo hacemos, tendremos opciones al final. ¿Todo el equipo está bien? Sí, bueno, con gente que todavía no estaba tan metida como nos gustaría, como es el caso de David Jelinek. Pero, bueno, creo que sí, que estamos bien. Venga, vale.